Raspacho de espárragos Ingredientes, un manojo de espárrago, dos huevos, dos rebanadas de pan, dos dientes de ajo, un litro de agua, sal, aceite de oliva y vinagre. Tronchamos los espárragos con las manos, aprovechando las partes tiernas y los lavamos. Ponemos a calentar en la sartén aceite de oliva. Freímos las rebanadas de pan y las apartamos. Y freímos los dos huevos y los dientes de ajo. En una cuenca ponemos una pizca de sal para machar los ajos y las rebanadas de pan. Cuando hemos machado el pan y los ajos añadimos los huevos fritos. Machamos bien. En el mismo aceite vamos friendo los espárragos. Cuando terminamos de freír los espárragos los añadimos a la cuenca para macharlos. Podemos añadir ya un chorro de vinagre. Añadimos un poco de aceite de los que nos ha sobrado de freír los espárragos. Cuando tenemos bien machado el pan, los ajos y los espárragos empezamos a añadir un poquito de agua. Vamos añadiendo el agua despacio y movemos bien con el mortero. Incorporamos el resto del agua. Mezclamos bien ayudado con una cuchara y corregimos la sal. Ya tenemos listo nuestro raspacho de espárragos tríguero. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.